El caraca, el caraca, el caraca, el caraca, el caraca, el caraca, la ruida, la mirada es blanca, eso es inmeditable, los de la red nos sigue en los doradayes, lo que no sepa ni se que no se ha tarado, los tachos del guapa ya tienen todo controlado, lo que no pueda le avisa a la buena zona, y ataque la raza por ese lado, está cabrona. El caraca, 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 el caraca ¡Gracias!